Bueno, el día domingo 12 de junio a las 20.15 horas se hace presente una persona de sexo masculino, de 53 años de edad de sexo femenino, perdón, de 53 años de edad manifestándose la amiga de una ciudadana de 70 años de edad la cual habría salido de su domicilio y no habría regresado hasta ese momento pone en conocimiento que la señora Álvarez presentaba algunos problemas de salud lagunas mentales, se pierde por momentos, se encuentra medicada por lo cual de inmediato el personal policial se abocó a la búsqueda casi todas las unidades del área preventiva de la policía se abocaron a la búsqueda personas de la brigada de investigaciones y afortunadamente, bueno, unas horas más tarde la ciudadana fue ubicada en buen estado de salud en cercanías del hospital de complejidad 6 de esta ciudad, se le hicieron los exámenes pertinentes y bueno, fue trasladada a su domicilio Bien, ¿esta persona vive sola? Vive con una hermana, las dos adultas mayores, bueno, no sabemos si es la primera vez que ocurre una situación así pero evidentemente salió y tuvo algún episodio de pérdida de memoria o que la hizo extraviarse en su camino de regreso a casa Bien